La tarde del sábado 30 de septiembre, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de dos presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso Militarizado Partido Comunista del Perú en el Valle de los Ríos Apurímac, N. y Mántaro, Brian. Mediante las redes sociales, el Ministerio Público comunicó a la opinión pública sobre ese golpe al terrorismo en el interior del Perú. Entre los sujetos capturados en flagrancia figuran Alexi Berrocal Matute, camarada Rafael y Marco Quispe Barcas, alias Gabrielito. Este último es hijo de Gabriel Quispe Palomino y Florabel Vargas Figueroa, ambos terroristas, según informaron. Luego de un trabajo de inteligencia, la Fiscalía Superprovincial especializada en delitos de terrorismo de Huánuco y miembros de la Dirección General contra el Terrorismo, directores de Adircote, lograron entrar a la zona del Brian, para luego capturar a los sujetos. De acuerdo con la Fiscalía, estos hombres tenían en su poder municiones y materiales explosivos. Ahora bien, es sabido que el padre de Marco Quispe Vargas está difunto. Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel, fue abatido en agosto de 2013 en Pampas, Yochegua, Huanta, Ayacucho. La Brigada Lobo, integrada por las Fuerzas Combinadas de la Direcote, la Direandro y la Fuerza Especial del Comando Conjunto del Brian, cercó al cabecilla narcoterrorista para luego abatirlo. Luego de difundirse la información a través de los medios de comunicación, el entonces el presidente de la República, Ollanta Humala, declaró a la prensa para expresar su satisfacción por la ardua labor de los agentes del orden, además de un mensaje esperanzador a la ciudadanía. Respecto a las circunstancias en las que perdieron la vida a Lipio y Gabriel, la Policía Nacional dio a conocer que los delincuentes se encontraban en una vivienda precaria, lo cual hizo que las balas traspasaran las paredes. Durante la intervención, los efectivos del orden arrojaron una lanza pepa, con el fin de evitar que las huestes senderistas se acercaran a la casa de madera en donde se encontraban los terroristas. Cabe indicar que este artefacto explosivo tiene una efectividad de 500 metros a la redonda. Tras el cese del enfrentamiento, se logró encontrar los cuerpos carbonizados. En un primer momento, los agentes de la Policía Nacional del Perú y los miembros de las Fuerzas Armadas dudaron si las personas halladas muertas eran los terroristas. El hallazgo de una pistola y un fusil en el lugar de los hechos despejó sus interrogantes. Estas armas le pertenecían, según informaron, al suboficial de la Policía Nacional, Luis Atusquilca Vásquez, quien no fue dado de baja por el terrorista Gabriel. Sin embargo, delincuentes se apoderó de su pistola y fusil. Esto fue lo que informaron, señores.